Ya estamos de regreso y pues bueno, hoy por la mañana es algo que ya se venía presumiendo, que ya había cierto trascendido acerca de la... Desde la designación del Mundial de Qatar ya se hablaba de este cambio. La FIFA ha oficializado el Mundial de Qatar para el temporada invernal, es decir, van a recorrer el calendario futbolístico mundial para que pueda ser viable el Mundial de Qatar. Qatar es algo que yo no sé si es indignante, pero sí llama mucho la atención que hagan este tipo de modificaciones en un momento importante, en un momento muy delicado que está viviendo Medio Oriente, que de hecho los 365 días del año es complicado en esa zona del mundo. Pues bueno, en Qatar se va a realizar el Mundial en invierno. Pues yo siento que esto demuestra que el dinero tiene poder, porque realmente, Ana, el país no es un país considerado futbolero, el país es del tamaño de Aguascalientes. Sí, más o menos. Más o menos. El Qatar, yo vivía unos años en Canadá, tuve amigos de todo el mundo y uno recuerdo mucho que era hindú, de la India. Es obviamente, ¿verdad? Es que voy a reclarar. Es que voy a reclarar, sí, ¿verdad? Porque de hecho era panjabi, ni siquiera era hindú, hay diferencias ahí en religiones y todo eso. Pero estuve trabajando en Qatar y me comenta de unas situaciones inhumanas. Seis personas en un cuarto de dos por tres, más o menos, en literas, asesinados. Cuando llegas a trabajar a Qatar, tu empleador te quita tu pasaporte. Ese es uno de los pocos países que necesitas una visa de salida, no nada más de entrar, sino de salida. Entonces, mientras tu empleador no le diga al gobierno qatarí que estás libre para salir, no puedes salir del país. Entonces, estamos hablando que es un país donde literalmente es esclavitud moderna. La FIFA no deja de ser una empresa y el negocio es lo más importante para ellos. Sin embargo, no tiene sentido que Qatar sea sede para una Copa del Mundo. Si ya la pusieron, bueno, afortunadamente la cambiaron para invierno por las altas temperaturas que tiene esa zona del mundo. Pero históricamente los países que organizan una Copa del Mundo, desde Uruguay en 1930, Uruguay organizó el Mundial en el 30 porque venía de ser bicampeón olímpico. Sí, se lo mereció. En el 24 y en el 28. Entonces, tenía los logros suficientes como para ser el primer organizador. Después, pues un país futbolero como Italia, luego Francia, luego se suspende por la guerra, te vas a Brasil en el 50. Y todos los países con cierta, si no es un país turístico, es un país con poder económico o es un país con tradición futbolera. Y Qatar, lo único rescatable para mi punto de vista es que tiene dinero. O sea, esa es la única causa. Entonces, no tiene sentido que sea organizador de esta Copa del Mundo. Pero a fin de cuentas es el negocio de la FIFA. Hay casos muy particulares. Yo recuerdo, por ejemplo, la polémica de designación, porque en su momento también fue polémica. La designación de Estados Unidos 94. También no era un país futbolero. Incluso dio la impresión de que, digo, no vamos a perdonar el escándalo de los cachírules, pero una de las razones por las que la FIFA decidió sancionar a México con tantos años, vetarlo de las competencias internacionales, fue precisamente la oportunidad de que Estados Unidos accediera al Mundial de 1990 y pudiera calentar el ambiente, como decimos. Poder empezar a sembrar afición, como le podemos llamar muchos. Y entonces, ahí es donde interviene el poder del dinero. Hay otras designaciones también. Porque yo creo que la FIFA da en dos sentidos. Empieza a designar sedes en dos sentidos. Países emergentes. Y países emergentes me refiero a países en desarrollo, en vez de desarrollo, lo que puede ser Latinoamérica, que tienen una situación política complicada y cuyos gobiernos les es importante atraer un evento de esta magnitud. Pero están nosotros, que con el poder del dinero pueden hacerse de una sede. Creo que es el caso de Qatar. Y el caso de los demás países. El caso de Qatar creo que comparte las dos, porque no solamente es un país con la capacidad económica concentrada en unos cuantos jeques, ¿no? Sino que también hay una desigualdad social impresionante. Impresionante. Entonces, creo que eso, si nos acercamos a una FIFA, una FIFA, perdón, con mayor influencia política, con mayor poder económico, creo que lo que menos puede tener es un poco de responsabilidad política y social. O sea, digo, observar esos detalles, aparte solamente de si es viable económicamente o no hacer un mundial en cierto país. Esa es la mayor crítica, porque igualmente ahorita el próximo mundial, el de Rusia del 2018, también hay voces en contra. Por supuesto. De que es su intervención en Utrania, de que... Creo que el presidente de la Federación Inglesa estaba proponiendo retirarle la designación al mundial de Rusia. Entonces, siempre, desde Italia 90, más o menos, siempre ha habido esa falta de responsabilidad social. O sea, que los tiempos han cambiado y ya ahorita, si una empresa no es responsablemente social, se le critica más. Las exigencias en instalaciones, en inversiones extraordinarias, comenzaron, según yo, a partir de Francia 98. Sí. En Estados Unidos 94, pues Estados Unidos tenía de sobra estadios, infraestructura, transporte, todo lo que una sede necesita. Turismo, capacidad hotelera. Entonces, y luego, bueno, en Francia 98 vienen las exigencias para que los estadios tengan ciertas características muy especiales y que tengan que ser aprobados por la FIFA de una manera muy especial. Y entonces empieza a complicar mucho, a partir de ahí, que un país pueda ser sede, o un país que no es un país de los máximos en desarrollo a nivel mundial. Entonces, ves los problemas que acaba de pasar Brasil por la organización de su mundial. Que bueno, pues así es esto. Sin embargo, podía ofrecer otras cosas y sobre todo una gran tradición futbolera Brasil. Pero esto de Qatar no tiene mucho sentido. Bueno, no tiene sentido. Incluso de Brasil, vamos, estoy de acuerdo que en el momento en el que se designó la sede, en ese momento, Brasil pasaba por una cierta bonanza. La popularidad del gobierno era creciente. La ciudad de Brasil, acababan de privatizar el petróleo, estaban recibiendo bastante dinero en las arcas y estaban en una situación diferente cuando fue anunciada ahora Brasil. Pero no fue nuevo que a medida que se acercara el mundial empezaron a tener complicaciones económicas terribles y la construcción de los estadios estaba muy atrasada. O sea, la FIFA no tiene en este momento una capacidad de poder tener una maniobra y decir, no eres viable, mejor no te metes en problemas económicamente como país, porque te metes en un entuarto. Entonces, y ya lo voy y lo designo en un plan B. ¿Por qué no designar un plan B? De un país que sea viable, un país que no te complique circunstancias y que el mundial no te ve, no vaya a ser un catalizador de protestas sociales como las que vimos en Brasil. Como pasó alguna vez con Colombia en el 86. Exactamente. Que se hizo el plan B en México. Y que ahí también fue motivo de polémica, porque en México pasaba una crisis económica terrible, inestabilidad política terrible también. Acaba de pasar el temblor. Acaba de pasar el temblor. Así es. Y en ese momento el gobierno de Miguel de la Madrid lo quiso fue utilizar el mundial. Y apenas habían pasado 16 años del mundial anterior. Sí. Entonces nadie le había organizado con... Yo no sé, digo, yo acababa de nacer, era muy pequeño, pero me imagino que era... ¿En el 70 o en el 86? No, en el 86. Pero yo me imagino que fue igual de ilógico como ahora estamos analizando el mundial de Qatar. Y bueno, son esas decisiones importantes. Yo para cerrar ese tema quisiera compartirles por ahí un acercamiento que hubo entre pelea, recuerden ustedes, la noche del 10, que conducían Diego Armando Maradona. Le increpaba Maradona de manera muy política. En ese momento sabemos que no son muy compatibles. No. Pelé pertenece, digamos, al sistema dominante en la FIFA. Y Maradona pertenece como ese pequeño grupo de hombres cercanos al fútbol, rebeldes, un cierto personaje de izquierda. Bueno. Y le cuestionaba, dice, ¿tú crees que FIFA es más democrática? Y entonces Pelé le decía, claro que sí. Sí, repartimos balones en África, ponemos porterías en ciertos países en vías de desarrollo, está empezando a extenderse. Y se me va a dar, ok, pero ¿dónde está la capacidad de gestión de la FIFA? ¿Dónde está esa capacidad política? ¿Dónde está finalmente ese criterio que pueden aplicar para dónde invertir el dinero? Yo no veo a la FIFA democratizando el fútbol, lo veo extendiendo el mercado del fútbol. Y eso no es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno. Póngalo para cerrar, Jorge, por favor. Los gigantes, los gigantes en el béisbol, en las grandes ligas, se consolidan como una de las franquicias más productivas, más exitosas de Estados Unidos. Así es. Este campeonato, que es el octavo en su historia, habían ganado cinco campeonatos cuando eran los gigantes de Nueva York, y ya son tres campeonatos como gigantes de San Francisco. Y se lo deben en gran parte, hay tres personajes muy importantes en esta serie mundial, pero sobre todo el pitcher, Madison Borgarner. Lo que hizo es algo extraordinario, ganó dos partidos, salvó otro, recibió una carrera nada más en tres juegos prácticamente. La verdad hizo algo extraordinario. Creo que fueron 21 entradas. Este joven de 25 años hizo algo extraordinario y tiene un récord de cuatro ganados y cero perdidos en series mundiales, porque participó en el 2010 y en el 2012 también. Entonces, y más es el salvamento del séptimo juego. Yo creo que es el gran héroe de esta serie mundial, junto con Sandoval, que es el, como le dicen, el Kung Fu Panda, que es el tercer avance de los gigantes venezolanos. Muy adecuado el moti. Sí, y Hunter Pence, que es el jardinero derecho también, que bateó más de 400 en esta serie mundial. Ellos tres yo creo que son los tres grandes de esta serie. Que el pitcher es zurdo y es el primer pitcher zurdo desde 1965 en pichar más de cuatro entradas. Vaya dato, ¿eh? En un juego número siete, en un séptimo juego. Vaya dato, vaya dato, porque precisamente en el béisbol los zurdos a veces se encuentran con muchas complicaciones. Así es. Es difícil incluso para el bateador y parece que de pronto me los rezagan, ¿no? Yo creo que esta serie mundial atrajo a mucha gente. Mucha gente desde hacía muchos años que no escuchaba yo tantos comentarios relacionados con el béisbol. Expectación, sí. Mucha expectación, aún de que eran dos equipos que no eran favoritos, que venían de jugar incluso el juego de comodines. Sí. Porque no tuvieron unas muy buenas marcas en la temporada regular. Sin embargo, lo que atrajeron los reales y los gigantes es algo que vale la pena y esperemos ahora, pues todavía faltan seis meses para ti. Y eso que el béisbol había perdido mucha fuerza en popularidad porque ya había eventos de la UFC que tienen más rating que un juego de serie mundial. Y algo que también sirvió un poco fue esa, fuera de cancha completamente, pero fue ese que las estaciones de radio de San Francisco evitaron poner la canción que se llama Royals de una artista que se llama Lorde. Entonces, ahí eso le metió otro sabor al asunto. Siempre que se dan esas pequeñas cosas fuera de la cancha para hacer más rivalidad, siempre hace que todo crezca, que se ponga mejor el evento deportivo. Bueno, dudo que lo hayan hecho con esa intención. Sí. Más bien fue un asunto más localero, pero tienes razón. La serie mundial, como dice Jorge, sí va perdiendo un poco de rating. Vamos, perdía en ocasiones un poco de sabor, parecía que empezaban a ser muy monotemáticas, a la serie mundial, no lo sé, le faltaba algo de sabor. Y creo que no solamente por gigantes, que repito, pues sí se ha consolidado como una franquicia muy exitosa, pero también que los Royals hayan llegado a estas instancias, de alguna manera también le dio un ingrediente nuevo, ¿no? Sí, porque tenían desde 1985 de no llegar a una serie mundial. Le dio un ingrediente de caballo negro, ¿no? El caballo negro que va a retar a Goliat. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Y la verdad, dieron todo, hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron con este pitcher extraordinario, que hizo lo que quiso con todos los bateadores de los Reales. Muy bien. Yo opino que el último bateador debió de buscar un toque o una roladita, para que fuera más espectacular. Sí, si hubiera sido algo, si resulta, es algo extraordinario. El tocar una bola y envasarte, pero con dos outs, es un riesgo enorme, porque si no le resulta, es el peor jugador del mundo, se convierte en el peor en ese momento. Es como el pénalty aquel de Loco Abreu en el Mundial de Sudáfrica, creo que era cuartos de final. Yo ya lo había visto meter goles de esa manera. Y antes de que tirara, yo dije, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Lo más probable es que el portero de Gana, si mal no recuerdo, no lo había visto. Si no, se queda parado. Entonces, si no le resulta en ese momento, se convierte en un... Rolga Rafale. Exactamente. Entonces, esas decisiones son muy difíciles de tomar. Es a lo que yo voy. Estás jugando la Serie Mundial, es un todo o nada. Yo siento que si iba, voy por todas las canicas o nada. Porque ir a tratar de ganar con un home run, la verdad, se me hacía mucho más difícil, sobre todo por el pitcher. Sí, sí. Que una... No, pero si lo logra, le cambian el nombre al estadio y le ponen el nombre del bateador. Por supuesto. En casa llena, con todas las condiciones dadas, imagínense. Sí. ¿Algo más que decir? El fútbol americano, que perdieron mis 49 de San Francisco. Así es, y también los vaqueros. También los vaqueros. Ganó Cleveland, ganó Pittsburgh, ganaron en el partido yo creo que más esperado de la temporada, los Patriotas le ganaron a Denver. Los apalearon. Los apalearon, creo que fue 43-21, si mal no recuerdo. El duelo tan importante de Tom Brady con Peyton Manning, resultó Tom Brady ganador. A diferencia de la final de la conferencia americana del año pasado, en la que había sido al revés, que había ganado Denver. Entonces yo creo que fue una buena semana. Dallas perdió, bueno, no estaba en Romo, pero perdió. Está muy interesante. Está muy parejo. Los que se veían muy favoritos, como los halcones marines de Seattle, pues ahí están batallando. San Francisco, que también jugó la final de conferencia el año pasado. Para mi gusto, donde se ganó el campeonato, que cualquiera de esos dos equipos que ganara esa final, iba a ganar el Super Tazón. Se veían muy fuertes. Está batallando mucho San Francisco. Los dos están batallando. La que está muy interesante es la división norte de la conferencia americana, donde está Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh y Baltimore. Todos traen marca ganadora. Exactamente, un nivel muy parejo, muy consistente. Me parece que sí, este va a la alza, por lo menos esta temporada. El jueves va a ser Cleveland-Cincinnati. Muy buen jueves. Es un verdadero clásico del fútbol americano. Muy bien, pues no hay más que agregar. Nos despedimos por este lunes. Déjenme decirle que vamos a estar pendientes porque viene la investidura del Salón de la Fama. Entonces vamos a tener por ahí información especial. Me parece que es importante. Invisten a El Pío de Valderrama. El Pío de Valderrama, Romario, Sir Alex Ferguson y César Luis Menotti. De los extranjeros. Importante, de los extranjeros. Y mexicanos. Y mexicanos, Aguirre, creo que Nemesio Díez. Nemesio Díez, Manuel Lapuente. Manuel Lapuente. Así es. Y creo que hay algunos, Giuseppe Meaza, de los decanos que le dicen. Sí, sí, sí. Sí, italiano. Bueno, va a estar muy interesante. Sí, va a estar. Sobre todo, me parece a mí que el ingrediente de César Luis Menotti le puede dar… Yo creo que podemos redimir, el fútbol mexicano se puede redimir, incluyéndolo, de ese desaire terrible. ¿Del 91? De 91, 92. 92. 92, más o menos. 93, ¿no? Con la Copa América. 92, porque todavía la Copa América la dirigía a Barón. Ah, ok. Él solamente preparó el camino y jugó algunos partidos eliminatorios. Y, lógicamente, fue despedido. Pero, bueno, es parte, pues, del sabor del fútbol mexicano, que a veces no es… a veces es tragicómico, ¿no? Era un problema de la televisión. Sí. Ya lo estaremos comentando. Estos son personajes históricos que yo creo que sería muy plausible recordarlos. El que quieras de los cuatro. Recordarlos. No, y se puede decir que hubo un parteaguas en la era de César Luis Menotti con la selección. Es una selección antes de él y una selección después de él. Muy bien. Si les parece, lo practicamos el próximo lunes. Con mucho gusto. Y el lunes siguiente, es decir, de hoy en 15, tendremos ahí material especial. Estaremos trabajándolo. Estamos colaborando también con Carlos Márquez, nuestro amigo. Sí, un gran amigo. Estuvo acompañándonos en el Mundial de Fútbol. Bueno, vamos a estar ahí en contacto con él. Y, pues, bueno, los invitamos a seguir conectados en Zona Franca. Esto es todo por hoy. Le agradezco mucho su permanencia. Jorge Carrillo, muchas gracias. Gracias a ustedes. José Gómez. Gracias. Nos vemos el día de mañana, martes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.